No solo hay viudas negras. La policía de la ciudad capturó a un viudo negro, en el barrio porteño de Belgrano. El detenido contactaba a sus víctimas mediante una conocida red social para homosexuales, los drogaba y les sustraía sus pertenencias. Sería el autor de al menos siete robos a gays cometidos bajo esta modalidad. Un grupo de damnificados se organizó por WhatsApp, y mediante un perfil falso en Hornet le tendieron una trampa, y el viudo negro cayó así en su propia telaraña y fue apresado por la policía. A raíz de un llamado al 911, un móvil de la comisaría vecinal 13B de la policía de la ciudad fue desplazado hacia la calle Arias al 2000, en donde tres hombres se encontraban forcejeando, uno de los cuales había efectuado la denuncia. Leé también, viudo negro seducía, drogaba y robaba a hombres, acabó detenido. Al llegar los oficiales tomaron control de la situación y dos de los sujetos, un argentino y un brasileño, refirieron que el restante los había robado con anterioridad. Ampliando el testimonio, los damnificados relataron que el modus operandi de este delincuente era concertar citas mediante la red social Hornet. Una vez concretado el encuentro en el domicilio de las víctimas, el imputado las drogaba para luego robarle sus pertenencias y abandonar el lugar. A partir de varios casos similares que se dieron a conocer en las redes, un grupo de damnificados se organizó por WhatsApp, y mediante un perfil falso en Hornet organizaron un encuentro ficticio con el sospechoso, para luego dar aviso a la policía. El acusado, un hombre de 25 años llamado Ezequiel, fue trasladado a la Alcaidía 7, y puesto a disposición del Juzgado Nacional en lo criminal, y correccional en grado 52 a cargo de la doctora Romano. Según los denunciantes habría al menos otros cinco hechos similares cometidos por el imputado.